... Bueno, le contamos que un equipo de té de Perú viajó a Okongate, en Cusco, para conocer la historia de cuatro familias que ganaron un concurso de negocios rurales. Y hoy por hoy tienen una empresa de fabricación de chompas. Además, sus miembros son usuarios de distintos programas sociales. Vamos a ver la historia de estos cuatro peruanos. A cuatro mil metros sobre el nivel del mar, llegamos hasta la comunidad de Salicancha, en Okongate. Su verdor, sus animales y su gente acogedora nos dio la bienvenida. Pero además, sus imponentes nevados, que aún sobreviven al cambio climático. A faldas de la Usangate y el Coyuriti, en este pueblo agrícola, pero sobre todo ganadero, encontramos historias de éxito y ganas de cambiar los días de pobreza, que ha golpeado sus vidas por muchos años. Trabajar para otra persona ya no ganas mucho. Algunos te explotan, te pagan tres soles o cuatro soles por chompa. Entonces ya no te conviene mucho, entonces más te matas. Wilfredo trabajó por años en talleres exiles de Cusco y Juliaca. El talento y capacidad los tenía, pero le faltaba algo más. Compró una máquina y decidió probar su arte en el exigente mercado cusqueño. Sus prendas pegaron de inmediato. Y justo para esa fecha apareció Foncodes, Acuíñay, y decidimos agruparnos. Agruparnos a grupos, cómo hago, de dónde consigo gente, puede ser adulto, joven. Entonces decidí conseguir gente de Pension 65, de programa Juntos, y ahí trabajamos. Así se asoció con tres familias más y surgió Artesanía Salpaquitay, un emprendimiento que funciona en su propia casa, con el financiamiento y asesoría técnica de Jacuíñay. Me han invitado a participar porque a mi edad ya no puedo encontrar trabajo. Lo que yo hago en la asociación es planchar la ropa tejida. Cuando llegué a los 60 años, ya no podía conseguir trabajo. Gracias a Pension 65, yo consigo unos centavos más para poder mantenerme. Florentino tiene 71 años. Es usuario del programa Pension 65. Como él, Águera Yapura es miembro de Juntos y recibe 200 soles cada dos meses. Eso más lo que obtiene por su trabajo en Alpaquitay, y alivia en algo los gastos familiares. Los 200 soles que se recibe es para comprar útiles y víveres para mis hijos. Me ayuda porque a mi edad ya no puedo encontrar trabajo. En Alpaquitay también está Verónica Coito, esposa de Wilfredo, que trabaja en Guna Más, otro programa social del Mibis. Alpaquitay es fruto del sueño de Wilfredo, pero además, el esfuerzo de estas personas cuyas manos hacen posible que puedan entregar sus productos a tiempo. Mucho depende del acabado y de las licencias que sacamos y la puntualidad que cumplimos. Es decir, al mercado, ¿no? Cada semana nos piden chompas, es decir, depende de 40, 50 chompas. Si lo cumplimos bien acabados, siempre tenemos pedidos. Para acabar esa chompas, solamente tejida 45 minutos, solamente tejer. Después de la tejida, hacemos la costura. Después de la costura, ponemos los flecos, esos flecos. Después del fleco, lo pilluchamos. Después de pilluchada, ponemos los guatitos. Todo eso se hace en dos horas. Acuguíñay no solo hace posibles emprendimientos rurales como estos, sino que apoya a la consolidación de la producción familiar, con técnicas de riego y con fitotoldos como estos. En los exteriores del fitotoldo, la temperatura bordea aproximadamente a los 17 grados. Sin embargo, al momento de ingresar, el calor se siente de inmediato. Y nos dicen que inclusive, miren, el calor llega acá a unos 40 grados. Esto hace que las plantas, que por lo general, por el frío, no se pueden cultivar, acá sí crezcan con total normalidad. Y también el lente de la cámara ya se empieza a empañar por el intenso calor que se siente dentro del fitotoldo. Esto, además de proveerles más productos en su cocina, colabora a la seguridad alimentaria. Por estos días, en Alpacitay hay mucho trabajo por hacer. Con las máquinas obtenidas, están diseñando nuevos modelos. La diferencia es esta, la pretina. ¿Por qué le ponemos un poco más el precio? Es porque acá entra más lana. Y es un diseño nuevo que estamos sacando. Y también los precios también nos varían bastante. Los antiguos chompas vendíamos a un precio de 20 soles por unidad, por mayor, ¿no? Pero ahora nuestros costos están subiendo. Estamos buscando mercados y están duplicando los precios. Esta asociación es solo una muestra de muchos negocios rurales que se han hecho realidad con el apoyo de Jacubuíne. Una política de inclusión social que establece un nuevo plan de vida donde los implicados saben claramente a dónde quieren llegar.